Muy buenas tardes, mis amados hermanos, qué placer estar aquí en esta tarde con ustedes en una emisión más de Retornando a la Verdad de Shuvah Emet. Días fríos, días ya después con calorcito que nos ha regalado el creador Baruj Hashem, nevadas acá en el norte del estado, aquí en los municipios circunvecinos donde están las montañas, el día de ayer también, gracias al creador que vistió las montañas de blanco, bendito sea el eterno que nos mandó este frío. Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes, si hay algún problema con la transmisión háganoslo saber, de una vez vamos a checar los audios, cómo se está escuchando, si alguien escucha, es que tengan todos ustedes, si hay algún problema con la transmisión háganoslo saber. Muy bien, se está escuchando muy bien. Mis hermanos, en esta tarde vamos a ver un tema importantísimo en la vida como creyentes, hemos estado viendo la cuestión de cómo comportarnos con integridad, del recato que debemos de tener, de todas las cuestiones que nosotros tenemos que llevar a nuestra vida para vivir como verdaderos creyentes, como discípulos del Mashiach, como hijos del Creador. Estuvimos viendo la cuestión de cómo debemos de alimentarnos bien, de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de santificar nuestros cuerpos, cómo debemos de andar limpios, cómo debemos de dar una buena presentación de quién somos hijos. Aquí no se habla ni de rangos de humildad, ni de rangos sociales, todos podemos ser personas elegidas por el Creador. A eso va el tema de hoy. Estuvimos viendo cómo es parte importante comportarnos de manera santa para nosotros dar buen fruto, para que las personas vean ese fruto en nosotros, lo que es alimentarte de manera kosher, la kedushah, lo que nosotros debemos de tener, la santidad que debemos de tener, que si es un proceso difícil para muchos, mi hermano, claro que va a haber pruebas, va a haber aflicciones, pero no nos desesperemos, no estamos solos, Yeshua está con nosotros, el Creador está con nosotros. Estuvimos viendo también cómo vivir en la verdad y no en la mentira. Hoy vamos a tocar parte esencial de cómo Jacob, el patriarca, Jacob Avinu, utilizó las artimañas que el mismo Labán le hacía, pero para reflejarlas en su contra, para él no verse afectado y vivir feliz. Vamos a ver ese punto fundamental, en cómo Mashiach nos dice que seamos astutos como la serpiente. Muchos se quedarán como astutos como la serpiente, así es, el Roé nos ha explicado cómo debemos de hacerlo. Hoy te voy a dar un recurso de cómo tú puedes hacerlo, cómo Mashiach habla la esencia de la Torah. Hoy el tema está muy agradable. Hagan sus anotaciones, repásenlo, después repásenlo, saquen su cuadernito, saquen su libro de la Torah. Todavía vamos en el libro de Bereshit, en la parasha de Toldot. Hoy vamos a ver el tema, decidete a ser elegido, hijo de Elohim. Decídete a ser elegido, un verdadero hijo del Eterno. Muy bien mis hermanos, mi hermana Rosy, saludos hasta Sotolamarina, Alejandro Reyes, que el Eterno me los bendiga a todas las personas que están en este momento, Irma Hinojosa, que Hashem me los bendiga grandemente. Les invitamos a que no se desconecten, a que compartan estas enseñanzas. Un saludo a mi Roé, Fernando Itzac. También compartan todas las enseñanzas que traen vida. Estas enseñanzas llenas de sabiduría, llenas de Torah. No son cosas que nosotros plasmemos, que nosotros decidamos decir. Todo esto ya está, está escrito, ya fue entregado en el monte Sinai. A Moshe Rabinu, ya fue entregado por medio de la Torah oral, por medio de la Torah escrita. Ya fue revelado. Mashiach nos vino a enseñar la perspectiva correcta de todo esto. No vamos a venir a ser agregados a nada. Muy bien mis hermanos, vamos a empezar con la recitación de los, de la bendición para estudiar Torah. Ahorita pasamos al versiculado y luego ya pasamos a la explicación. Muy bien. Señores, bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tu Eterno Dios nuestro, Soberano del Universo que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tu Eterno, Donador de la Torah. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre, Hashem de los ejércitos. En el nombre de Yeshua te pedimos que nos otorgues sabiduría, conocimiento y ciencia ante la vida. Mashiach, ábrenos el entendimiento como lo hiciste con tus apóstoles y con Pablo. Padre, en esta tarde permite que esta semilla germine nuestros corazones en el nombre poderoso de Yeshua. Permítenos llevar buen fruto. Amén, amén y amén. Muy bien. Vamos a empezar. Esta tarde y vamos a ir al libro de Bereshit. Capítulo 25, versículo 27. Decídete a ser elegido. Elegido, entiéndase, por un verdadero hijo de Elohim. Los jóvenes crecieron. Se refiere a Jacob y a Esaú. Los jóvenes crecieron y Esaú se convirtió en un hombre conocedor de la casa, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. Aquí ya con el versículo en la Torá escrita, llegamos a percibir gran parte de este mensaje. Se convirtió en hombre conocedor de la casa por el lado de Esaú, el lado de la maldad, hombre de campo. Pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. Casualmente, el morar en tiendas, el ser íntegro, te va a llevar, te va a llevar a llevar, vas a llegar a llevar esas cualidades, perdón, al campo, al lugar donde hay maldad, al lugar donde tú tienes ese campo, vamos a decirlo así, ese campo minado al que tú vas a ir a quitar todas esas minas para rescatar personas, el área de trabajo espiritual que tú tienes que ejercer aquí en esta tierra. Mira, integridad, vuelve a mencionar integridad, ya vimos ese tema anteriormente, ser íntegro, ¿qué corresponde con el ser íntegro? Ser cabales, ser personas con una verdadera decisión, estar dispuestos a cumplir con la voluntad del Creador, a transmitirla, a enseñarla, a llevarla a más personas, a compartir este mensaje con quien lo necesite, a no ser egoístas, a tener cuidado con las enseñanzas que Mashiach nos ha dado, sabemos cómo debemos de tener cuidado, cuando hablar, cuando no hablar, tener el discernimiento, el Eterno pone palabras en nuestras bocas, perdón, a veces se nos cierra la boca, debemos de empezar a caminar por la voluntad que el Creador bendito quiere para nuestras vidas, y para ser de bendición, para también se cumpla la voluntad del Eterno en la vida de más personas, sí, es un escalafoncito, una cadenita, ahorita vamos a ver parte esencial, ¿por qué? Y tómate la palabra que dije, decidete a ser elegido, dentro de una congregación ahorita vamos a ver parte fundamental, porque muchos quieren ser los elegidos, muchos quieren ser personas de rango de autoridad dentro de las congregaciones, y hay que tener mucho cuidado, no te estoy echando miedo, te adelanto, no, hay que tener una decisión llena de verdad, de humildad, de verdadero carácter, que tú vas a decidir servir al Creador para defender su honor, no para andarte vanagloriando tú, con eso quiero que te quede muy claro el tema que vamos a ver hoy, lo que es ser verdaderamente llamado Hijo de Dios, ser verdaderamente un discípulo del Mashiach, y no como muchos dicen, sí, soy Hijo de Dios, y esto y el otro, y la gracia, y la gracia, no estoy hablando mal de las cuestiones que se nos vinieron a dar gratuitamente, pero cómo eso que se te vino a dar gratuitamente, lo puedes perder por una bobería, por una niñería, muy bien, vamos a continuar, y fíjense lo que nos explica la Torah, a Jacob se le define, hombre íntegro, y el elegido entre los patriarcas, el elegido entre los patriarcas, tuvo el mérito de poder hablar con el Eterno, aún cuando Isaac aún vivía su padre, se le considera así, por una razón, el elegido entre los patriarcas, por haber sido un hombre íntegro, morador de tiendas, dos cuestiones, integridad, y morador de tiendas, implica dos cosas, y ya lo hemos visto, si no lo recuerdas, ahorita lo voy a mencionar, implica dos cosas, integridad, y ser morador de tiendas, el pueblo de Israel, cuando aceptó la Torah, dijo haremos y escucharemos, desde aquí, ya te estoy dando, una respuesta también, a cómo el pueblo de Israel, decidió, ser íntegro, y morar, bajo la cobertura, del Eterno, bajo las enseñanzas, de Moshe Rabinu, bajo las enseñanzas, de su maestro, pero todo transmitido, a través de la voz del Creador, la voz del Creador, es la Torah, si tú decides apegarte a la Torah, decides ser una persona íntegra, y morar, bajo las alas, del Omnipotente, ahí está la verdadera integridad, la integridad no está, en querer todas las cosas, gratuitamente, sin un esfuerzo, sin la instrucción, sin un padre, que te dé un coscorrón, de repente, porque no haces caso, Mashiach nos dice, que padre va a ver malvado, que quiera darle, a su hijo, una piedra, cuando le pida pan, una serpiente, cuando le pida pescado, el Creador bendito, a todos, nos quiere dar lo mejor, pero hay que decidirnos, marchar en integridad, y permitir, que esa cobertura, que él tiene, para con los suyos, esté en nuestras vidas, no salirnos, de esa tiendita, no salirnos, de esa jupa, no salirnos, de esa casita, que él ha puesto, sobre nosotros, donde sus manos, nos cobijan, donde podrá, andar, el satán, el enemigo, la sechanza, como león rugiente, viendo en qué la regamos, pero si la regamos, tal vez recibir un coscorroncito, Dios nos libre, o por el mérito, de poner en acción, otra mitzvá, se nos libre de decretos, y estar bajo, esa misma cobertura, que es esto, que son estas dos cosas, integridad, y morador de tiendas, la primera, es la fuerza de la Torah, Jacob tenía la fuerza de la Torah, recordemos que pasó su vida, estudiando Torah, aún pasó sus 14 años más, estudiando, en las tiendas de Shem y de Eber, para después poder salir, al campo de batalla, vamos a decirlo así, a donde era un experto cazador, su hermano Esaú, pero Jacob, al tener esta integridad, vamos a decirlo, como decimos acá, se lo llevó entre las patas, ¿por qué? porque ahí lo dejó a un lado, Esaú, no lo molestaba para nada, y si quería y venía, lo molestaba, Jacob lo conocía, Jacob sabía cómo iba a actuar, y tenía la Torah, para llevar en contra, todas las insinuaciones, que la mala inclinación, le hacía a través de su hermano, y la segunda es, su integridad y pureza de espíritu, para buscar la verdad, esas dos cuestiones, las tenía Jacob, la fuerza de la Torah, la obtenía, morando en las tiendas, y ser íntegro, su integridad y pureza, de espíritu, para buscar la verdad, siempre dispuesto, a buscar la verdad, y a aceptarla, a través de quién, de sus maestros, ¿sí? de estudiar en las tiendas, de Shem y de Eber, de la voz de su padre, de las enseñanzas, que él aceptó, y decidió, para ir por un camino, de santidad, y poder ser merecedor, de tantos, muy bien, quédense con eso, anótenlo, estas dos cualidades, son opuestas, a las características, de Saúl malvado, también a las características, de su tío, ellos son llamados, mentirosos, ese tema, lo vimos la clase pasada, verdad versus mentira, Jacob, el patriarca, aprendió, de las mentiras, de Saúl, y de las mentiras, de Labán, pero para utilizarlas, en contra del Yetzir Hara, de la mala lengua, de la mala inclinación, y vencerlo, y vencerlo, mira, no voy a entrar mucho, en este pedacito, de tema, pero si te quiero dejar, bien recalcado, que al tener Torah, al tener, un verdadero sustento, en tu vida, al tener la verdad, al tener a Mashiach, al tener ese redarguir, que a través del espíritu, del eterno, del espíritu de verdad, no de los espíritus, que andan de moda, ahorita tumbando gente, tú vas a tener, esa fuerza, para vencer, las mentiras, de Saúl, para vencer, las mentiras, de Roma, de Edom, y para vencer, las mentiras, de Labán, para no ser, un sepulcro, blanqueado, muchos son los llamados, pero pocos, los elegidos, decidete hacer, un elegido, a través de la Torah, ya me vas entendiendo, porque, el pueblo cristiano, en la actualidad, vive, enfrascado, en una cuestión, que nada, tiene que ver, con Israel, nada, tiene que ver, con Jacob, nada, tiene que ver, con el Mashiach verdadero, el Mashiach judío, pero, si tiene, todo que ver, con las mentiras, de Saúl, todo, tiene que ver, con las mentiras, de Saúl, desde, venderte, la falsedad, de un espíritu, de santidad, que te hace, cometer locuras, que te hace, cometer bailes, impúdicos, tumbadera, de gente, cuestiones, que están inmersas, en otras sectas, orientales, y se las traen, a la iglesia, decir, que sigues pactando, con Dios, quien eres tú, para pactar, con el eterno, tantas cuestiones, que están erradas, salidas, de la verdadera, integridad, de morar, en la verdadera, tienda, que es a través, de la Torah, simplemente, en las bocas, de los pastores, está, la Torah, ya no es, eso es regresar, a la maldición, porque se sostienen, en un versículo, mal enseñado, que dice, que es regresar, a la ley del pecado, cuando la ley del pecado, es otra, porque la Torah, es la ley de la vida, la Torah, es la ley de la vida, entonces, si es la ley de la vida, donde va a emanar, ahí el pecado, al contrario, es la instrucción, de la vida, para que tú, combatas, ese pecado, muy bien, te doy un ejemplo, nada más, cuando tú sales, ya al campo de batalla, teniendo Torah, todos estos conocimientos, y no sé, si ya tienes un tiempo, y tu familia, te sigue molestando, y da la casualidad, que bueno, vas, y por hacer la honra, a tus padres, a tus abuelos, le llevas un plato de comida, le llevas lo que le gustaba, o bueno, lo que se festeja mucho ahora, los onomásticos, los cumpleaños, le llevas lo que a tu abuelo, a tu padre, le gusta, pero que pasa, oh casualidad, de repente, ahí están todos tus hermanos, primos, primas, y te quieren acosar, que ahí viene el converso, que ahí viene el judío, que ahí viene no sé quién, que ahí viene la aleluya, tal y tal y tal y tal y tal, y tú llegas, y bueno, para barrértela rápido, para zafarte rápido, de toda esa, de esa cuestión que está inmersa, llena de pura maldad, así lo voy a decir, tú dices, oh, ¿qué hago? ok, tienes la instrucción de la Torah, y te pueden decir, ¿a dónde vas? ¿por qué te vas tan rápido? Ya vas, ya vas de seguro a la rezadera y todo eso, y tú puedes contestarles, me dirijo hacia la casa de mi padre, y ellos tal vez piensen, que tú vas a la casa de tu papá, o vas a la casa, este, del papá de tu, de tu esposa, y así les vas a decir, no les estás echando mentiras, pero tampoco te vas a poner a explicarles, cosas que ellos no van a entender, simplemente estás despejando el camino, para hacer la maldad, y las tretas de Saúl a un lado, y tú dirigirte a la casa de tu verdadero padre, ok, ese tema después lo vamos a ver, ahí nos vamos a profundizar más, pero bueno, para comprender esto tenemos que saber, que entendió, que entendió Jacob, la vida de Saúl, y la vida de Labán, la vida de Saúl la comprendió, porque creció con él, y la vida de Labán la comprendió, cuando ya se dio cuenta, y su tío pues lo engañó, pero Jacob tenía la fortaleza de la Torah, ok, las tretas de Labán, vamos a decirlo así, eran peores que las que Saúl le vino a dar, Labán consiguió engañar a Jacob, a pesar de toda su sabiduría, entregándole a Lea como esposa, en lugar de Rahel, pero al final de su estadía, en la casa de Labán, escrito está, viví con Labán, insinuando, viví con Labán, y todos los mandamientos, que el Eterno establece, los cumplí, es decir, los 613 mandamientos, esto lo explica Rashi, quien tenga la Torah con Rashi, ahí va a venir esto, él conservó su integridad espiritual, aún en la casa del mentiroso, de su tío, él consiguió, tener una integridad perfecta, porque, porque él decidió, vivir en el espíritu de la verdad, él decidió, morar en tiendas, ¿sí? Ahora, imagínate, en aquellos tiempos, hazte una peliculita, la mochilita de Jacob, cuando partió, a casa de su, de su pariente, ¿qué llevaba? Una, ya traía las enseñanzas, de la Torah, pero bien sabemos, que los sabios, aún se sepan la Torah de memoria, no dejan de leerla, no dejan de, de pronunciarla, en voz alta, ¿por qué? Para que, para que ese continuo aprendizaje, siga fluyendo, llegue a sus cuerpos, y salga en acción, imagínatelo, llevando en su mochilita, unos rollitos de Torah, ¿sí? De las escritos, que Shem y Eber, le regalaron, ten Jacob, no te vayas sin nada, de que su padre, le haya regalado, un tomo de la Torah oral, para él seguir, estudiando, ok, que si se fue a su casa, de su tío, y no hallaba donde, tal vez se salía, a los campos del bosque, a la fuente de agua, y se ponía a estudiar Torah, se ponía, a enseñar, a la gente que lo veía, ¿y qué estás haciendo, Jacob? A la gente que se sorprendió, al ver que él solo pudo mover, la piedra de la fuente, cuando muchos solos no podían, y este, ¿de dónde saca tanta fuerza física? Me la otorga el creador, a ver, háblanos de eso, imagínate las herramientas, que Jacob llevaba, cuando vivía, en una casa, donde radicaba, la maldad, si bien, tenían cuestión de, de la benevolencia, que eso lo tenían, bien arraigado, las tretas, y las mentiras, de su tío, querían hacerlo caer, muy bien, vamos a continuar, la fuerza, que utilizó el patriarca, para superar, todas estas pruebas, fue recurrir, a las mentiras, de su tío, y aplicarlas, en su contra, es decir, usó la fuerza, del enemigo, contra él mismo, para lograr vencerlo, ¿cómo logras esto? con la Torah, Mashiach, que te dice, si astuto, como la serpiente, es decir, aprende, cómo se comporta, la serpiente, y pum, dale un trancazo, con su misma, ponzoña, y su mismo veneno, se van a retorcer, pero tú vas a tener, el arma espiritual, la bazooka, la metralleta, como le quieras decir, se llama Torah, y es la verdad, vas a tener, esa herramienta, para ser astuto, como la serpiente, si así quieres verlo, como nos lo dice Mashiach, y poderle dar de pisotones, y te me quedas ahí, porque conmigo, no puedes, porque tengo a Mashiach, y me regocijo, defendiendo el honor de Hashem, amén, bueno, ya vimos que Jacob, estudió durante 14 años, y por qué, por qué decidió, con perseverancia, con entrega, en el exilio, lejos de su casa, y sin dar descanso al cuerpo, logró penetrar, profundamente en su ser, dándole las fuerzas necesarias, para enfrentarse, a todas las artimañas, de la mala inclinación, a todas las artimañas, del Satán, pero que tiene que tener, perseverancia, y entrega, no, que hoy si voy a la sinagoga, porque hoy me gusta la clase, que da el Roe, no, que hoy no voy, porque, hoy toca el hermano Lupito, y es bien regañón, y me aburre, no, que hoy no me conecto, porque, pues yo ya no estoy tan joven, este, y para qué veo jóvenes en Java, pero tienes hijos, no hay perseverancia, ahora, donde tú te congregues, donde tú estés, mis hermanos de las naciones, agarra un libro de Torah, y ponte a estudiar, y ten perseverancia, estudia tu porción, diaria, y entrega, ¿cómo te vas a entregar? Pidiéndole al Creador, que te otorgue la verdadera humildad, para estudiar, en el exilio, podrás estar en exilio, en tu propia casa, sí, sí podrás, con las críticas, con las difamaciones, como te quieran llamar, sí, cuando fueron y buscaron a Mashiach, le dicen, ella está tu mamá, y tus hermanos, ¿quién es mi hermano? ¿y quién es mi madre? Aquellos que hacen la voluntad de mi padre, esos son los verdaderos elegidos, los verdaderos hijos de Elohim, lejos de casa, en casa siempre va a haber interrupciones, sí, en la casa donde pueda haber interrupciones, por eso es que vas a la yeshiva, vas a la sinagoga, vas y estudias, o, en su defecto, tienes tu cuartito, con los cuatro codos de la lajá, lejos de la casa, lejos de allá, de la sala, donde está el televisor, y donde están las telenovelas, donde está el horno de microondas, y las palomitas para horno, y te vas a tu cuartito, y cumples con tu porción de Turán, la recitación de los salmos, pero perseveras, sin dar descanso al cuerpo, es que me dio sueño, y hoy tuve un trabajo, un día de trabajo muy ajetreado, y primero me voy a echar una pestañita, y luego estudio, y oh sorpresa, te levantaste hasta el otro día, y ya perdiste la oportunidad de estudiar la porción de ese día, ok, y así lograrás penetrar profundamente en tu ser, es decir, lograrás dominar la carne, lograrás darle paso a lo espiritual, y en la noche vas a estar acostado, y vas a estar pensando cosas de Torah, vas a soñar como Jacob lo hizo, y Jacob soñaba con la Torah, vas a lograr estar conectado, 24 horas al día, con la esencia divina, que es a través de la luz, que el creador bendito nos da, a través del Mashiach, a través de su Torah, van a estar esas tres fuentes principales, el creador bendito, Mashiach, la Torah, Torah viviente, y el pueblo de Israel, que si tú eres parte del pueblo de Israel, vas a entender esta esencia, y vas a entender que a partir de hoy, si no lo habías hecho, no vas a dejar de estudiar tu porción diaria, para ser una persona íntegra, moradora de las tiendas de Elohim, muy bien, vamos a continuar mis hermanos, Jacob, a pesar de haber estudiado Torah toda su vida, entendió y comprendió, que era necesario invertir, esos 14 años de estudio de Torah, para poder salir al campo, a Beersheba, para poder ir a casa de su tío, y poder hacer frente, al Yetzir Hara, a la mala inclinación, muy bien, los sabios nos dicen, si te encuentras, ese malvado, es decir, al Satán, la mala inclinación, llévalo a la fuerza, de la casa del estudio, al Bet Hamidrash, es decir, si te encuentras en el camino, al Satán, a través de una muchachota, que se te acerca, para pedirtele ahora, bien perfumada y todo, esa mala inclinación, llévatela a la casa de estudio, a estudiar Torah, para que se te caiga, y cuando se te vuelva a parar, otra muchachota, y te pregúntala ahora, 5.57, nos vemos, estoy muy ocupado, ¿sí? no te acerques tú mismo, a la tentación, ni el rey David, pudo con ella, y el rey David, se pasaba, toda la noche, estudiando Torah, Jacoba vino, no dormía, ahora, cuanto más, que nosotros, nos vamos, una o dos horas, al estudio diario, de la Torah, queremos dominar, tantas cosas, si podemos, tenemos a Mashiach, hizo la parte difícil, pero nos toca, tener herramientas, nos toca tener armas, municiones, con qué poder enfrentar esto, y llevar esa mala inclinación, a la casa de estudio, de la Torah, que si voy rumbo, a la sinagoga, que si voy rumbo, a la yeshiva, y de repente, te entra una llamada, vente a los tamalitos, vente y llegó tu hermana, vente y llegó, tu amigo, de no sé cuántos años, que nos venías, y hasta espiritual, le pones la desviación, que el satán te hace, ay señor, tantos años, que tengo, de no ver a esta persona, permíteme ir señor, y si tú así lo quieres, permíteme hablarle, de la Torah, y cuando llegas, ya te convenció, de tomarte una cerveza, y después están bailando, como changos, o retorcidos como cerdos, con las patas para arriba, hay que tener, mucho cuidado con eso, muy bien, nosotros tenemos, que aplicar estas estrategias, en contra de la mala inclinación, la única solución, el estudio de la Torah, así como Jacob lo hizo, y se pudo defender, de las mentiras, de Labán, así lo puedes hacer tú, así podemos hacerlo todos, podemos estudiar Torah, ser íntegro, ponerla por obra, y defendernos, de las acechanzas, del maligno, necesitamos méritos, quiero que me entiendas esto, es que yo trabajo, dicen acá, yo trabajo, doble turno, o tercer turno, porque quiero dejarle, herencia a mis hijos, la herencia para tus hijos, así no se obtiene, se obtiene morando en tiendas, la verdadera riqueza, se obtiene morando en tiendas, muy bien, vamos a continuar, y hasta qué punto, tenía esta santidad, el patriarca, Jacob vino, bendijo a sus hijos, a todos, y escrito está en la Torah, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza, y el principio de mi vigor, ya había explicado eso, pero lo retomo, y esto lo explica Rashi, Rubén surgió, de la primera gota de semen, ya que Jacob, jamás tuvo emisión seminal, involuntaria, aquí podemos ver, el increíble nivel de santidad, en que se encontraba el patriarca, quien nunca tuvo, pensamientos pecaminosos, por mirar cosas prohibidas, aproximadamente, a los 84 años, a pesar de haberse casado, a una edad, tan longeva, tan ya mayor, esa fuerza, la obtuvo de sus estudios, de la Torah, en la yeshiva, de Shem, y de Eber, en casas de estudio, donde se imparte Torah, donde se imparten, las verdaderas enseñanzas, del Mashiach, no donde te andan, grite y grite, ven por tu milagro, ven por la verdadera unción, si te retiras de nosotros, ya no tienes la unción, no significa, que vas, ir a encontrar las cosas, como por arte de magia, tienes que venir, y tocar la puerta, ser insistente, para que se nos abra, para que se nos otorgue, para que se nos dé, pero tú decides, a través de la integridad, y de morar en tiendas, que se has elegido, muchos son los llamados, pero pocos, son los escogidos, pocos, si tú ya tienes Torah, no la sueltes, no la dejes, no la dejes, no es que yo sigo viniendo, a estudiar aquí Torah, porque aquí aprendo bien bonito, pero sigo yendo, a la otra iglesia, porque allá está la gracia, y así complemento las dos cosas, ¿qué es eso? quien complementa es Mashiach, quien cumple, quien completa, vamos a decirlo así, no complemento, quien completa, es Mashiach, y prefieren andar allá hablando, chalabata, 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 que ponerse a estudiar Torah, muy bien, vamos a continuar, y aquí que una escalera estaba apoyada en la tierra, y su extremo llegaba hasta los cielos, esto está en Bérezid 28.12, esta revelación fue producto de su trabajo espiritual, ¿de quién? de Jacob, Jacob despertó de su sueño y dijo, verdaderamente el eterno está en este lugar, y yo no lo sabía, entonces se llenó de temor y dijo, qué temible es este lugar, no es sino la casa del eterno, y esta es la puerta del cielo, sucedió de esta manera, porque Dios, hizo que hiciera un alto allí, y lo adormeció, para rebelarse ante él, muy bien, perdón, Jacob Bavino, alcanzó un nivel tan elevado, que escrito está, Jacob alzó los pies, y marchó, alzó los pies, es decir, Jacob alcanzó un nivel tan elevado, que hasta sus piernas, deseaban sentarse en la casa de estudio, sus piernas, él cuando se sentaba en la mesita, donde iba a estudiar Torah, y se iba a empezar a mecer, estudiar Torah, estar concentrado, las piernitas se regocijaban, y por eso está escrito, que alzó sus pies, porque cuando él tenía que marchar a Beersheba, las piernas no querían, y él tuvo que ponerlas por enfrente, es decir, cumplir con la voluntad del Creador, que tenía que ir a esa tierra, pero mientras las piernitas, no se querían despegar, de la casa de estudio, no se querían despegar, de esa enseñanza, de esa conexión directa, con el Creador, que es a través de su palabra, muy bien, vamos a continuar mis hermanos, de aquí podemos aprender, que Jacob, con su increíble apego a la Torah, santificó cada uno, de sus miembros corporales, al trabajo divino, hasta el punto, que sus piernas, querían sentarse a estudiar Torah, incluso cuando el Eterno, lo forzó a dormir, soñó con palabras de Torah, lo que vimos del sueño, los sabios explican, sobre este versículo, que debería de decir así, Jacob despertó de su sueño, que no debemos de leer de su sueño, sino Jacob despertó, de su estudio de Torah, porque aún soñando, él estudiaba Torah, aún durmiendo, él se conectaba con el Creador, aún durmiendo, él seguía aprendiendo, él seguía regocijándose, él seguía conectándose, y ahora en estas generaciones, tantas personas queriendo tomar, somníferos y pastillas, y no sé cuántas cosas, para poder dormir y conciliar el sueño, cuántas personas ya están esperando, que sean las nueve de la noche, para dormir, porque si no duermen las ocho horas, o diez horas, que acostumbran ya ahora, no se van a levantar, es difícil, sí, sí es difícil, está bien rica la cama en la mañana, pero cuando te desvelas, estudiando Torah, ya ganándole a la carne, y levantándote, ese desvelo no te pesa, el Eterno te recompensa, por quedarte, dormido hasta noche, estudiando su Torah, porque tú decidiste, aún en las noches, conectarte con él, porque tú decidiste, hacer de tu servicio divino, las veinticuatro horas del día, y no nada más, de ocho de la mañana, a ocho de la noche, y que ya nadie me moleste, y que si a la una de la mañana, te habló un hermanito, y puedes orar conmigo, porque estoy pasando por esta aflicción, adelante, vamos a orar juntos, no, ahorita no me molestes, mañana te veo temprano, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Los sabios nos explican, que hay dos clases de ciegos, los de nacimiento, y los ciegos ante la verdad, los de nacimiento, bueno, el creador bendito los libre, y a través de un milagro, le revele, esa luz, para ver este mundo, pero principalmente, para que vean la luz espiritual, y la ceguera, ante la verdad, esta es la que desvía, el camino correcto, porque incluso, cuando la verdad es obvia y clara, la persona se parece a un ciego, que camina en la oscuridad, y tropieza con toda clase de circunstancias, mira, cuando el pueblo de Israel, recibió la Torah, no había ningún ciego, físicamente, ningún ciego había, porque había unidad, había unidad, y no daban pie, a que el Satán, viniera, y tomara derecho legal, sobre nadie, había unidad, y mira, es la persona, que se parece a un ciego, que camina en la oscuridad, y tropieza, con toda clase de circunstancias, a mí me da risa, un lema que dicen aquí, pero tiene mucha razón, que el ser humano, Dios nos libre, no me expreso mal de nadie, así lo expresan acá, en esta zona, que el ser humano, es el animal más tonto, porque es el único, que tropieza con la misma piedra, dos veces, que ni el perro hace eso, vamos a llevarlo, a un contexto espiritual, el ser humano, es el único necio, que decide regresar, a ser un sepulcro blanqueado, y tropezar con la misma piedra, por no conectarse, con la integridad, y morar en tiendas, por no decidir ser un verdadero, discípulo de Mashiach, ¿por qué? porque cuando llegas, y de lo gratis, tienes que brincar, a la obediencia, y a cumplir mis bots, no, ya no quiero, que tienes que guardar Shabbat, no, ya no quiero, porque yo los viernes en la noche, me junto con mis amigos, a echar unas cervezas, y a jugar la retita, no, ya no quiero, ¿por qué? ¿por qué ya no quieres? no, porque todos los viernes, yo aso costillas de puerco, ¿por qué ya no quieres? no, porque yo todos los viernes, me junto con mis amigos y amigas, y nos vamos a pachanguear, es el único día que tengo libre, entre mi esposa y yo estamos así, ella con sus amigas, y yo con sus amigos, ah, qué bonito, entonces quieres todo gratis, no quieres ser una persona íntegra, no, no, si quiero, pero de domingo a viernes, tempranito, y el Shabbat, que es la única prueba del mundo venidero, no la quieres hacer, es que eso es para los judíos, ah, sabes que se te ordena descansar, ah, bueno, mañana, domingo, el día del señor, que ahora ya le llaman así al domingo, hay que cambiar esa perspectiva, mi hermano, y decidir, tener integridad, para ser llamado, un verdadero hijo de Elohim, para ser una persona escogida, una persona íntegra, moradora de tiendas, muy bien, vamos a continuar, fíjate, qué bonito, qué significa, Kadesh, que cada creyente, cada discípulo, debe santificarse a sí mismo, hasta llegar a santificar, cada una de las partes de su cuerpo, esto es algo difícil de alcanzar, te lo dije al principio, y sólo se logra a través del estudio de la Torah, pero cuando ya estás apegado a la Torah, todo fluye, algo así ocurre, similar a cuando te lavas las manos, cuando haces esa bendición, y tú dices, que nos santificaste con tus preceptos, y nos ordenaste lavado ritual, las personas que han celebrado el Shabbat, o que han tenido la oportunidad, de celebrar el Shabbat con su servidor, yo siempre les digo, después del lavado de manos, que toquen y froten sus manos, que hagan esto, y les digo, verdad que se siente más limpio, que cuando te embarras crema, y todos coinciden en lo mismo, y te dicen que sí, porque tú decidiste accionar en algo, entonces hay una recompensa, tú decidiste quitarte las cáscaras, la suciedad que traes en la semana, entonces hay una recompensa, entras a la tienda de Elohim, vas a entrar limpio y pulcro, y se te va a dar tu doble porción de espiritualidad, y ese Shabbat, se te van a revelar más cosas, vas a tener un regalito del mundo venidero, vas a darte el gustito, con un buen filetito de pescado, con un buen pollito asado, con un buen pollo al horno, que ya haya preparado tu esposa, para la comida, para la cena, o para la comida del día siguiente, y te vas a regocijar en eso, y por qué las manos, y por qué el agua, por qué porque nos santificamos con el agua, la cual es comparada con la Torah, los adikim de ese tiempo, tenían fuerzas que nosotros no conocemos, los adikim que han pasado el holocausto, que han pasado guerras, que han pasado momentos de angustia, exilios, Babilonia, el ser casi erradicados de la tierra, ellos tenían una fuerza, que nosotros no conocemos, muy bien, fueron víctimas de tantas cosas, coreles y extrañas, pero nunca abandonaron el camino, de Elohim, y siempre cantaron alabanzas, aún así, fueran ir por el camino, que los llevaba a su muerte física, ellos estaban conectados, con su vida espiritual, esta fuerza, la tenían gracias, gracias a que lograron santificarse, a tal punto, que entregaban todo su ser al creador, tú en las noches, Mashiach nos dice, que cada día trae su afán, tú en las noches, le das gracias al creador por este día, y te dispones a dormir, y que dormido te conectes con él, y si es su voluntad, que amanezcas al otro día, para conectarte sirviéndolo, y alabándolo a él cada día, conociéndolo más, o simplemente vas y te duermes, no haces ni hitbox de dudantes, de perdido 10, 15 minutos, que ores con él, antes de irte a dormir, no, te vas bien contento, con la persinada, o con el gracias Dios, por este día, hay que cambiar esa perspectiva, ese es el momento más importante, porque es el que va a conectar, la esencia física, de tú ser un hijo de Elohim, aquí en la tierra, en el campo, y llegar y morar a su tienda, dormidito, claro que sí, vas a morar también, en esa tienda, dormidito, y ahí es donde viene, y radica la verdadera profecía, a través, vamos a decirlo así, una parte de la verdadera profecía, es a través de los sueños, de los verdaderos sueños, es una sexiaba parte, y te conectas con él, y te levantas bien emocionado, ¿por qué? porque te levantas sabiendo, que el creador te habló, a través de sus ángeles de luz, que Mashiach envió, que ese mensaje, le fue entregado a él, para que llegara a ti, y te levantas contento, ¿por qué? porque recibiste buenas noticias, buenas enseñanzas, y te levantas, sin aflicciones, sin dolores en la espalda, sin torceduras, porque no dormiste a gusto, no, te levantas, limpiecito, y a lavarte las manos, gracias creador bendito, porque nos has devuelto el alma, con misericordia inmensa, es tu fidelidad, te lavas las manos, al baño, a bañarse, a andar limpio, porque no puedes andar sucio, ante la presencia del creador, y te vas bien contento, a hacer tus rezos matutinos, muy bien, este concepto, todos lo heredamos, todos lo heredamos de Jacob Abinu, la persona debe buscar estar conectada con el eterno, bajo cualquier circunstancia, ahorita dije todos, bueno, los que deciden ser hijos de Elohim, ser injertados al pueblo de Israel, a través de Mashiach, esta esencia espiritual llega a ti, si sientes que te debilitas en tu servicio divino, tienes la obligación, de superar esta debilidad, a través del estudio, tienes la obligación, es un estatuto, estudiar Torah, y es eterna, y es perpetua, es un estatuto, estudiar Torah, mi hermano, muy bien, vamos a mandar unos saluditos, antes de terminar el día de hoy, a ver quién se me pasa, mi hermana Rosy, ya la saludé, y herma hinojosa, Gladys Pérez, saludos, desde Colombia, bienvenida a Java Ministerio, mi hermana, Gladys, saludos hasta Colombia, Alicia Pérez, buenas noches, shalom, mi hermana Sol, nos vemos en un ratito, madre María Blanco, que el eterno te bendiga, que queden bien ricas las hojarascas, mi hermano Mario Ramírez, shalom, hasta Sotolamarina, Tamaulipas, a todas las personas, que se conectan en esta tarde, Edgar de la Sancha, Graciela González, Iraña, Mima Galvez, Yara Patricia, Licenciada Zamarrón, Alejandro Reyes, que el eterno me los bendiga, grandemente, mis hermanos, no nos desconectemos, del estudio de la Torah, no nos desconectemos, de ese regalo, que el creador nos da, a diario, el regalo te da, tu porción diaria, tu estudio de la Torah diario, tus salmos diarios, para que, para que tú camines en integridad, y a través, de eso, decidas morar en sus tiendas, él te va a recompensar, él te va a proteger, él te va a cubrir, si no has recibido el Shabbat, haz la prueba, este Shabbat, y dile, creador bendito, nunca lo he hecho, pero yo decido, venir a morar en tus tiendas, hazlo con un corazón sincero, hazlo con la verdadera integridad, que se nos llama a tener, como hijos del Eterno, como verdaderos escogidos, a esos a los que Mashiach, nos dice, que debemos de cumplir, las ordenanzas de su Padre, no a los que andan diciendo, que ya no, a los que nos dice, que debemos de cumplir, mandamientos, para que él more en nosotros, para morar en esa tienda, él va a venir a morar en ti, su hijo, y vas a tener al espíritu de verdad, y vas a querer regocijarte más, y seguir yendo día con día, al estudio de la Torah, no vas a faltar, ni lunes, ni martes, ni miércoles, a tu estudio, ni jueves, ni viernes, vas a sacar tu Torah, te vas a ir a tu cuartito de estudio, y vas a ir a morar en tiendas, y vas a tener todas esas herramientas, para enfrentar, las mentiras de Saúl, y las mentiras de Labán, las mentiras de aquel, que te quiera hacer errar, y caer en tu camino, vas a tener todas esas herramientas, y esa fortaleza, para que Mashiach, interceda por ti, y diga, padre, mira lo que está haciendo, que está pidiendo hijo, pide esto, dáselo, dáselo, porque tiene méritos, que está pidiendo riquezas, para sus hijos, anota en un libro, que van a ser prósperos, y ricos sus hijos, amén, y no van a batallar, y me van a servir, y pidamos nosotros, todos los días eso, por nuestros hijos, conciencia espiritual, elevada por ellos, no dejemos, que nada más nosotros, seamos unos egoístas, y nosotros solos, nos conectemos ante el creador, no, también vamos a pedir, por los pimpollos, por los polluelos, como les decimos acá, por los niños, por los chamacos, vamos a pedir por ellos también, ellos también merecen, de estos regalos, ellos también, necesitan conocer esto, para enfrentar las mentiras, que Labán y Saúl, les van a venir a poner enfrente, tú como padre, tienes esa obligación, para heredarle, eso a tus hijos, que el eterno, me los bendiga grandemente, mis hermanos, nos vemos, la próxima semana, mi hermana Marta Reine, Marta Reina, perdón, nos vemos en un ratito, que el eterno, me los bendiga grandemente, nos vemos la próxima semana, continuando con el libro de Bereshit, ya vamos a pasar a Shemot, espero les haya gustado, dejen sus comentarios, ahí va a estar el video, también por medio de YouTube, en un rato más se sube, ahí va a estar disponible, por si quieren repetir la enseñanza, que el eterno, me los bendiga grandemente, vamos a cerrar, con la lectura, de la bendición de la Torah, Noraida Mireles, que el eterno, te bendiga grandemente, bendito eres tú eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y ha implantado en nuestro interior, la vida eterna, bendito eres tú eterno, donador de la Torah, bendito sea tu nombre, Hashem de los ejércitos, en el nombre de Yeshua, te pedimos, que esta semilla germine, nuestros corazones, crezca y pueda dar, buen fruto Señor, que esos frutos, se vean reflejados Señor, miles de generaciones, en nuestras vidas Señor, para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, que podamos disfrutar, verlos Señor, a ellos creciendo, conociéndote, sirviéndote, y alabándote a ti Señor, gracias por esta instrucción, por estas herramientas, que tú nos das, a través de la sagrada Torah, a través de las enseñanzas, de Mashiach, para enfrentar, las mentiras, las artimañas, que el Satán, a través de Saúl, a través de Labán, nos viene a poner Señor, te damos las gracias, por todo eterno, reviviente, bendito seas, por siempre y para siempre, y permítenos defender, tu honor día con día, en el nombre de Yeshua, amén, amén, y amén, muy bien mis hermanos, que el eterno, me los bendiga grandemente, shalom a todos,